Así es, estamos realizando actividades como las escuelitas de natación para chicos discapacitados que hace aproximadamente un mes que han dado comienzo con un condimento especial en esta oportunidad porque hemos podido incrementar mediante un proyecto que se envió a la Subsecretaría de Desarrollo Deportivo de la provincia en donde tuvimos el aval de ellos para agrandar la capacidad de chicos para que puedan hacer esta actividad, así que no hemos dejado a nadie afuera, están incluidas todas las escuelas oficiales y aquellas instituciones privadas que trabajan con chicos con necesidades educativas especiales. Así que esa es una actividad muy importante, próximamente tenemos la semana que viene la entrega del Fondo de Asistencia Deportiva para clubes y deportistas individuales, estamos apoyando lo que es esta actividad, como vos bien decías, de la Escuela de Milla Sato que está cumpliendo 50 años aquí en la Argentina. Así que, bueno, y después las maratones que hemos tenido, la próxima pasada que fue la del 25 de mayo, así que estamos realmente con muchísimas actividades y apoyando a todos aquellos deportistas que necesiten que podamos darle una mano. Y con las escuelitas de formación deportiva también que se están desarrollando en distintos lugares de Santo Tomé, con esta intención de acercar a los chicos con necesidades, con un perfil más social, si se quiere. Sí, así es, esto es con un perfil más social. Tenemos una escuelita que está subvencionada por Deportes de la Provincia en el Playón Municipal, en donde allí trabajan 3 profesores con distintos sectores etarios, en el Centro 50, con una gran cantidad de chicos, y después estamos trabajando en barrios con escuelitas deportivas que son municipales propiamente dichas, en donde estamos trabajando en la Adelina Este, en el barrio Las Vegas, en el Club, perdón, en el barrio Loyola, así que estamos tratando de cubrir todos los espacios y tratar de integrar a todos los chicos en una cuestión social realmente.